¿Qué tal? ¿Cómo están? Finaliza la ola de calor, aunque seguimos con ambiente cálido en la mitad surpeninsular, también en las Islas Canarias, con valores que en esta zona superarán los 38 grados centígrados. Destacamos los 41 grados, por ejemplo, en Albacete, 44 en Córdoba, 38 por su parte en Málaga y también en 35 en Santa Cruz de Tenerife. Incluso se podrán superar los 37 o 39 grados en medianías en la costa sur y oeste de las islas, dejándonos una jornada más avisos amarillos y naranjas por temperaturas elevadas, como podemos observar en la mitad surpeninsular, incluso avisos rojos en la isla de Gran Canaria, donde se pueden rebasar los 41 grados centígrados en medianías y en zonas de interior. Las altas presiones dominando la situación, una jornada más con viento de norte, con ambiente fresco y húmedo, dejándonos algún chubasco todavía en el Cantábrico y con esa masa de aire cálido en la mitad surpeninsular y también en las Islas Canarias. Arrancábamos la jornada con cielos prácticamente despejados, con alguna gota en el Cantábrico, en Navarra y también con ligera cálima en el sur de la península. Durante esta tarde seguiremos hablando de sol y calor, con cielos prácticamente despejados, salvo alguna precipitación en el Cantábrico, como vemos. También algún chubasco aislado en zonas de montaña del interior del extremo sureste peninsular, acompañado de fuertes rachas de viento y rachas también que pueden superar los 70 km por hora en la ribera del Ebro, en el centro de Navarra, con alicios intensos en las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, descienden de forma casi generalizada durante este lunes, aumenta únicamente en la costa de Málaga, en el estrecho también en Melilla y en el sur y en el este de las Islas Canarias. Durante el martes seguirán descendiendo, sobre todo en la mitad sureste peninsular, de forma notable en el sur de Andalucía y en el interior sureste. En cuanto al mapa de símbolos, de cara al martes vemos como ambiente soleado en gran parte del país, salvo mayor nubosidad con precipitaciones en el Cantábrico, también nubes de evolución en el Mediterráneo, dejándonos algún chubasco tormentoso ocasional en el nordeste de Cataluña, en Valencia, al igual que en las sierras del sureste, y en este caso también en el área del estrecho, de cara a la tarde persistirá alguna gota en el Cantábrico, reemitirán en el Mediterráneo con alicios intensos en las Islas Canarias un día más. En cuanto a las temperaturas mínimas, no es muy pendiente, donde descienden hasta los 12 grados en Valladolid, dice 10 en Palencia, también en Teruel o 9 en Soria. Más información en nuestra página web.